¿Cuál es la oportunidad de haber firmado por dos años más en el club en el que llevo toda la vida? En primera división estoy muy contenta y con muchísima ilusión de aportar todo lo que he podido aportar y más aún. Cuando la primera vez vine aquí no me esperaba que fuese a estar tanto tiempo y menos 10. O sea que estoy súper contenta de poder llegar a esas cifras y nada, espero poder dar lo mejor de mí. Bueno, yo creo que lo más importante que aporto yo es trabajo y aparte de eso, bueno, pues sacrificio. Al final siempre intento conseguir mis objetivos con mucho trabajo, humildad y mucho sacrificio. Y eso es lo que he intentado dar estos años y es lo que seguiré intentando dar. Cuando realmente ves la evolución es cuando miras hacia atrás. Cuando estás en el momento apenas ves esas diferencias, solo los horarios de entrenamiento. En vez de entrenar por la tarde pasamos a entrenar por la mañana, comer. Al final son unos pasos que tienen que dar todos los clubes para profesionalizar y para que el rendimiento sea mejor de las jugadoras. Y eso, entonces, pues ahora hoy en día miro para atrás y ahora sí que veo muchísima diferencia. Y las condiciones que tenemos son mucho mejores. Hay mucho que mejorar todavía, pero bueno, por lo menos mirando para atrás se ve lo que se ha mejorado. Entonces, por ahora, pues vamos por buen camino. No, la verdad es que no, es lo mismo. O sea, hoy en día miras para atrás y dices, ostras, sí que hemos conseguido bastantes cosas. Al principio cuando fiché yo no creía que pudiésemos conseguir cosas así. Al final, bueno, pues con lo que he dicho al final, con humildad. Aunque no fuésemos los equipos con mayor nivel de la liga, bueno, pues hemos conseguido cosas muy bonitas. Y, joe, pues al final ha sido por haber creído en el equipo y por haber tenido esa humildad de, bueno, pues vamos a jugar como equipo y vamos a conseguir lo que queramos. Primero, muchísimas gracias a los que siempre han estado desde hace muchísimos años. Luego también, gracias a los que han, bueno, han apostado para vernos por primera vez y se han quedado. Y les animo a otros tantos, bueno, pues que hagan esa apuesta y se queden con nosotros.